no voy a hacer el unboxing porque ya lo hice ya lo hice porque tenía que tratarlo antes de hablar con ustedes y recomendarse antes de hablar con ustedes y recomendárselo es un speaker este que está por aquí señores miren qué maravilla qué bonito qué bonito estás está precioso verdad viene en varios colores yo lo encontré en home depot pero viene usted lo puede comprar online también y vienen diferentes colores en azul el negro en anaranjado o en orange o en naranja no sé cómo ustedes le llamen esto es un speaker para usar en el shower para cuando usted se está bañando este speaker lo puede tener en el shower y no solamente para escuchar música con este speaker usted puede responder el teléfono vamos a decir que usted por ejemplo es alguien muy importante vamos a decir que usted es un médico está de guardia está on call y tiene que tomar un baño y está de guardia y se está bañando y lo llaman de emergencia y eso aquí puede responder señores es para escuchar música es para escuchar los vídeos de youtube si alguien por ejemplo o de facebook si alguien está lo que le llaman live transmitiendo en vivo y usted quiere escucharlo pero la misma vez se quiere bañar usted lo puede escuchar aquí y esto lo puede tener en la ducha mojándose porque es esto es un water proof speaker encendido y apagado vamos a decir que usted quiere pausar un momentico la música porque quiere hablar con alguien afuera o algo lo puede pasar y para responder el teléfono fantástico y voy a hacer una demostración acabo de abrir el paquete el paquete viene con el speaker esto tiene dos maneras de poderse poner en el shower lo puedes pegar con esta succión de esta manera y se va a quedar pegado o lo puedes colgar con este otro aditamento que viene incluido lo pone simplemente aquí en esta pestañita de acá y lo cuelgas en la llave en la ducha donde lo quieres colocar viene incluido viene incluido también en manual y nada así de sencillo yo traje este cargador o esta batería externa porque no tenía carga el speaker no tiene carga y yo quería que ustedes vieran por lo menos cómo funcionaba que vieran la calidad de sonido que vieran que si funciona esto así que vamos a probarlo ahora mismo vamos a encender aquí la batería externa vamos a encender el equipo está esperando que yo me conecte vamos a conectarnos aquí con el teléfono ya está conectado y vamos a escuchar por ejemplo algo aquí de youtube no puedo no puedo poner música de nada eso porque el copyright me va a quitar el vídeo así que voy a poner uno de mis propios vídeos aquí de youtube y vamos a correrlo como están mis queridos amigos de youtube gracias por regresar aquí al canal gracias por todas las suscripciones que estamos teniendo por todo como va subiendo el canal va subiendo 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 muchas gracias a todos ustedes que son los que se están suscribiendo si tú no te has suscrito al canal este es el momento de hacerlo debajo de este vídeo pausa y si te quieres enterar cada vez que yo bajo un vídeo al lado de suscribir hay una campanita le das un clic a esa campanita y cada vez que yo baje un vídeo ya escucharon a la campanita y aquí también tiene para cambiar los vídeos así que está viendo youtube quiere cambiar de vídeo bueno iba a salir otra cosa ya que lo voy a quitar porque me tumba el copyright así que bueno ya saben señores fantástico fantástico regalo para para crismas para navidades ahora esto es algo que yo realmente recomiendo fantástico tremenda idea buenísimo es de un material como plástico gomoso es como una goma water proof lo puede poner en el shower es safe y como dije lo puede poner con succión o lo puede colgar con esta otra cintillo de villa que viene incluido en el paquetico para escuchar música para escuchar los vídeos en vivo en youtube o en vivo o grabado cualquier vídeo en facebook si alguien está en facebook live y usted se quiere bañar y escucharlo lo puede hacer a través de este speaker y no tiene que poner el teléfono dentro de la ducha si está de guardia o si está esperando una llamada importante también lo puede tener dentro de la ducha no tiene que preocuparse del teléfono que si está en el cuarto que se está aquí que se está allá porque cuando entran las llamadas por aquí puede contestar las llamadas y por aquí puede hablar y comunicarse con la persona que lo está llamando una vez se caiga la llamada se va a seguir oyendo la música que usted estaba escuchando fantástico regalo me imagino que muchos teenagers les va a gustar esta cosa porque se entretienen muchísimo en la ducha y así no hacen otras cosas que los tiene y hacen en la ducha así que lo recomiendo buenísimo buenísimo aquí está señores está en la cajita yo lo encontré como dije en home depot voy a poner el link debajo de este vídeo pero online seguramente lo puede encontrar también a través de ebay o amazon se llama de la compañía son logic bluetooth shower speaker un speaker para la ducha trabaja con el iphone y trabaja con el android así que si usted tiene cualquiera de los dos sistemas lo puede usar trabaja con los con las tabletas con los teléfonos y con mucho mucho más bueno aquí está el contenido los colores y algunas indicaciones de lo que tiene aquí que creo que sí que son interesantes por ejemplo tiene el play game music como les enseñe el skip word on off el f o tiene fm radio escuchen si quiere hoy radio tiene fm radio eso si no lo había todavía mirado como es que funciona pero si está incluido el fm radio si quiere escuchar radio también lo puede escuchar a través de este dispositivo y trabaja con todo con bruto como dicen los teléfonos en los ipad android iphone y con mucho más así que señores si lo recomiendo voy a poner el link debajo de esta página ya lo saben si les gustó el vídeo alguna información para ustedes un dedito hacia arriba y si no se ha suscrito este es el momento de hacerlo azulito para los varones naranjita para las hembras no sé ya que sí ok nos vemos en el próximo vídeo saludos bye y 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 Gracias por ver el video.